¡Hola señores! Esto es George Alive, episodio 22, con aire acondicionado y público. ¡Aplausos! No se sabe, no se sabe, aquí la gente no tiene ni idea de lo que uno ha sufrido para poder mantener este problema. Yo estuve en punto de claudicar varias veces, porque de verdad, así no trabo yo. Llámame Joaquín Riviera. ¡Aplausos! Sean bienvenidos a un capítulo más de George Alive. En esta oportunidad se lo vamos a dedicar al rock en español, al rock and roll. Ese que siempre hemos oído en inglés, pero nuestro continente tiene su propia versión, su propia, digamos, crónica de hechos. Y, por supuesto, queremos hoy dedicárselo a ese movimiento musical y cultural que tanto nos ha fascinado durante tantos años. Desde los 50 hasta la fecha, hemos visto como bandas se han desarrollado, han llenado conciertos, han llenado, bueno, estadios multitudinarios haciendo música. Y, además, la mejor de esas, de las categorías. Porque, además, el músico rock and rollero, el que se dedica al rock en español en Latinoamérica, ha sido un gran luchador. Y ha sido, además, un ganador. Porque hacer rock en un idioma como el español, que no está fácil a veces hacer rock porque a veces suena un poco raro. Y, entonces, a veces las composiciones y las canciones suenan un poco extrañas. Pero lograr tener armonía dentro del español y en ese género musical, lograr ser aceptado en una cultura que no tenía nada que ver con el rock and roll. Desde los Beatles hasta hoy. Lograr crear tu propia música y crear tu propia versión. Hacer tu propia instropección musical y sacar esa cosa que está en ti bajo esos acordes y llegar y, bueno, convocar el rock para tu propio idioma. Creo que cada una de las bandas y solistas que han hecho música en Latinoamérica son ganadores del aprecio y la admiración de todos nosotros porque han sido, además, personas que han roto paradigmas, que se han llevado por delante montones de juicios y prejuicios sociales. Porque al principio, cuando nace el rock and roll, en inglés, obviamente, y triunfa en Estados Unidos y triunfa en Europa, estas bandas como los Rolling Stones, Beatles y todo lo demás, lo que ya conocemos, lo que es famoso, lo que era evidente y lo que realmente traspasó países y fronteras. Cuando llega a nuestro continente, por supuesto, los jóvenes lo reciben con locura, con apreciación, pero empiezan los músicos, aquellos que nacían en ese momento, a sentir ese gusanito de esto es lo que yo quiero interpretar. Esto es lo que me gusta y, por supuesto, empezaban a hacer versiones en inglés. Ahora era cómo adapto esto que me gusta tanto a hacerlo propio y sacar algo de mi propia cosecha. Obviamente, no es fácil en un idioma que no tiene nada que ver con el inglés, con unos acordes que no tienen nada que ver con lo que hacen los americanos y los ingleses y los que manejan el idioma anglo. Y, por supuesto, saltar todos los prejuicios de la sociedad, que, por supuesto, veían a estas bandas como transgresoras, faltas de respeto, drogadictos, locos sexuales, porque arrastraban a las chicas y a los chicos y los volvían locos y los ponían a hacer sexo grupo, lo que te gusta a ti, Magualeda. Pero estas personas realmente rompieron esquemas al tratar de generar un contenido en un idioma propio, saltándose cosas que decían, por ejemplo, los sociólogos. Ah, es que esa es música transculturizada. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que nuestra cultura permeó toda esta idea del rock y la hizo propia. Entonces, dejó de un lado nuestro folclor, nuestra música, la música que se identificaba a nuestras regiones para adoptar una música extranjera. Esto, obviamente, hubo bandas que lo hicieron extraordinariamente bien porque no solamente adoptaron el género, sino que lo hicieron tan propio que empezaron a hablar de sus propias situaciones. Situaciones políticas, amorosas, y siempre el rock and roll se utilizó como un método de denuncia. No como denuncia, como la trova cubana, que es un llanto, sino, y si me está viendo Silvio Rodríguez, y quiero simplemente decirles que es una forma de decirlo. Pero, no creo que, porque no creo que haya internet, pero, la cosa está en que, no es que esto era un dolor, sino que de una manera rock and rollesca, hablaban de lo que pasaba. Bueno, comentaba en el bloque anterior, que no existe, pero hicimos un bloque anterior, que, recuerdo, no sé, a los 14 años, unos amigos, tenía amigos argentinos de chiquito, y me mostraron un disco que era de sus padres, de Sui Generis. Nunca había oído, en mi país no sonó ese grupo, aunque se conocía a Charlie, se conocía a Fito, se conocía a Soda Estéreo, y todo lo demás, no conocíamos los principios de esta gente. Y recuerdo ir a Sui Generis, en aquella época, y recuerdo una canción, por ejemplo, Rasguña las Piedras, que hablaba sobre lo que ocurrió en los 70 en Argentina. Todo lo que tuvo que ver con el golpe militar, con raptar a los estudiantes, y bueno, mataron a la mitad de la población, secuestraron a un montón de gente, y todo eso, denunciándolo de una manera, con muchísima poesía, armonía, y sobre todo, con rock and roll. Hablado desde su punto de vista, de lo que ellos podían hacer como música. Obviamente, esa música, para los argentinos, significó en esa época un himno. Todos los jóvenes seguían esa música porque les hablaba a ellos directamente, les decía, esto es lo que nos está pasando y esto es lo que sufrimos. Eso para los argentinos, tanto como los mexicanos, que también hay una industria de rock and roll muy fuerte en esos países, significó una manera de decir, esto es lo que nos pasa, esto es lo que sentimos, esto es lo que nos importa. De esta manera queremos ser, esto es lo que nos gusta. O sea, no fue fácil entrar en los medios de comunicación siguiendo estas bandas de rock and roll, para nada, porque eran vistos extraños, eran vistos como estos seres raros, con los peinados, las uñas negras, las rayas en los ojos, entonces ver... Prácticamente las que se llamaban con droga. Exacto, todo tenía que ver con droga, además con abuso sexual, entonces eran todos con todos. ¿Qué ustedes hacen? Trío, cuátruple. Y ellos dicen, no somos cinco. Entonces, bueno, lo que quepa. O sea, todo era visto como sucio, como pernicioso, como feo, porque no solamente era la música, era todo el movimiento que traía eso. Que además eran, estas bandas eran súper, ¿qué es eso? Salidos de los esquemas, zafados, tenían respuestas locas. Cuando los entrevistaban, no entraban dentro del canon perfecto y socialmente aceptable de los latinoamericanos, porque además un mexicano sentado, o sea, el señor, no sé, todo en domingo, allí. ¿Cómo se llamaba el de todo en domingo? Reol Velasco. Reol Velasco, sentado allí con una banda de rock y era como, y esta gente peinada. Y recuerdo cuando llevaron a su estéreo a La Rochella. O sea, ¿cómo el que le hizo el PR a esta gente lo llevó a La Rochella a Cerati? Y no me hace, es una falta de respeto. O sea, hay una maravillosa entrevista de Cerati que el tipo, Cerati tendría como 25 años, en donde el tipo le dice, y usted más o menos, ¿usted a qué hora se para? ¿Cómo a las 4 de la tarde? ¿Y usted trabaja mucho? No, yo soy bastante vago. ¿A qué hora despiertas? Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te acuestas? Me acuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No mucho, soy bastante vago. O sea, no les importaba, rompían todos los esquemas porque obviamente ellos también consumían su música, entendían que su música no tenía nada que ver con el orden social en el cual vivíamos y que no tenían que ser aceptados por esa gente. No se trataba de eso, se trataba justamente de conquistar nuevos espacios, se trataba de conquistar además un montón de jóvenes que estaban desilusionados de la música, que no pertenecíamos al mismo lugar. Porque nuestra música culturalmente aceptada, o la nuestra, que era el mariachi, que era, no sé, en Brasil era la bossa nova, en Venezuela era la música folclórica, que no tenemos nada en contra de eso, sino que, bueno, vienen a romper el que en Colombia era el vallenato, luego llega a terciopelados. La gente son muchachas con todos esos colores y diciendo, florecita rockera, tú te lo buscaste. ¿Qué te buscaste? ¿Qué fue lo que te buscaste? Entonces, claro, la gente era como, qué angustia esa muchacha. Esa muchacha usa droga. ¿Qué es lo que está pasando, Miguelito? ¿Tú vas a ir a este concierto? ¿Qué haces tú en esos conciertos? Todo eso preocupaba a la gente que de alguna manera tenía prejuicios. Y obviamente en muchos sectores de la sociedad hispana no fue bien aceptado. En España más de lo mismo. Todo lo que despierta el rock and roll con la llegada de la música, y que recordemos además que España estaba cerrada en una dictadura. Eso también vino de alguna manera a retardar los procesos del rock and roll en muchísimos de los países. Porque recuerden que en esas épocas, que eran épocas de mucha revolución y de mucha locura, exceptuando Venezuela, que justamente nosotros vivimos lo contrario que vivieron el resto del mundo. Todo el mundo vivía guerras, revoluciones, golpes de, ¿cómo se llama? De Estado y militares corriendo. Y nosotros, mi amor, merengue, nosotros estábamos, ¿qué pasó? O sea, estábamos en otra cosa, lavando los pisos, preparando diciembre, poniendo la campana, el árbol, los regalos, margarita y locura. Y claro, para los países que estaban viviendo situaciones como España, que estaba Franco, en donde la derecha tenía ese país con mantilla y las mujeres cubiertas hasta aquí, y estaba prohibido besarse en televisión. Imagínense ustedes, si estaba prohibido besarse en televisión, que saliera un grupo como Mecano, que obviamente no es la misma época de Franco, viene después en los 80, pero Mecano con una trenza aquí que le llegaba hasta las nalgas, unos hot pants y dos tipos desnudos con unos teclados. La gente, bueno, la gente se mojaba, la gente se mojaba, porque desde luego, se imagina de tú el momento sexual que esa gente transmitía en la televisión y aquella mujer meneando las caderas de una manera. Eso no era la sevillana, que era atrás, 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 aquello era pasión, era locura y era eso. Cada país tenía su versión del rock y cada uno hacía su versión a su manera y obviamente conquistaban espacios juveniles. Y eso fue lo que vino como a cambiar la música, nuestra forma de decir las cosas, porque antes del rock, el amor y la pasión y el desenfreno amoroso era tratado de otras maneras. La gente lo trataba con los boleros. Entonces te dedicaban un bolero, te hacían una serenata en una ventana, pero en los años 70, si tú le llegabas una serenata a la gente, te lanzaban un balde de agua. No seas aburrido, chico. Cuando decían, lo que quiero es rock and roll, que iba el rock. O sea, esa gente lo quería era otra cosa y venían estos, digamos, en patrones antiguos que no eran malos o buenos, no se trata de eso, sino que el rock and roll vino a poner una pieza que nadie esperaba en el ajedrez. Vino a poner un elemento que era tan subversivo en la época, era tan raro, tan distinto, que por supuesto la gente lo veía con miedo, porque entonces salían estos muchos. Miren tú en México, lo que pudo haber despertado el rock and roll, que esa gente venía del mariachi. Mariachi y la banda norteña. Y de repente salían bandas como los gaifanes. Pelos largos, uñas negras, rayas aquí. Y esa gente es mero macho. Entonces era como, estos muchachos, ¿son invertidos o no son invertidos? O sea, ¿qué está pasando en esta cosa? Entonces, claro, los presentaban en televisión como un elemento extraño y en nuestro país pasó más de lo mismo. Pasaban trabajo la gente que se dedicaba al rock and roll, porque además eran vistos como bichos raros, eran bichos como que los ponían como en una segunda o tercera categoría. No los tomaban en cuenta como un género musical importante que tenía y merecía respeto, aunque no se parezca a ti, aunque no se parezca a tu gusto. Ah, no, pero es que en este país este país lo que va es el merengue. No, pero ¿quién dijo eso? Ningún país va de un ritmo a otro. En todos los países hay gente que le gusta todos los géneros musicales. Y eso costó mucho en nuestro hemisferio. Fue mucho más aceptado, obviamente, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia. Pero para nosotros realmente movió los cimientos de nuestra cultura. Y por eso es tan importante y por eso se recuerda de esa manera. Hoy le queremos brindar homenaje, no solamente al género, sino a la gente que hizo posible que eso pasara. A la gente que logró, porque hoy lo vemos muy fácil. Hoy lo vemos como, ay, sigue el rock and roll, pero para ellos en su época, en los principios de los 70, en los 70, en los 80, meterse al rock no estaba fácil. Era como ser, que no sé, las mujeres que decidían ser actriz. Ah, pero es que ella es prostituta. Y hoy es súper famoso ser actriz. Y no tiene que ver con la prostitución. Hay muchas que solamente con manejar un Instagram sí pueden llegar a catalogarse dentro de ese género. Pero no es nuestro tema hoy. Hoy queremos brindar homenaje a todas las personas que han hecho posible eso y a las personas que les ha fascinado el rock and roll. El rock en español. Brindar un homenaje a nuestro idioma dentro de ese género. Y, sobre todo, recordar que este género ya no tiene la misma salida que antes, que de alguna manera el reggaetón y las nuevas tendencias urbanas, por así decirla, han venido como a apoderarse del mercado de una manera tan absoluta que no está fácil para hoy una banda en cualquier país hispano crear y hacer y poder llevar una trayectoria. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tradicionales ya no apoyan a este tipo de bandas. Ya les parece, bueno, quizás un poco anticuado, quizás ya no es que más el ritmo caribeño. En Argentina, que quizás no es el reggaetón, son la cumbia villera. Y en Colombia, bueno, ya entonces una fusión entre el vallenato, porque Shakira, que nos había, ha sido, había una de las más, las celebridades más importantes que empezó con el rock, ya hoy es más reggaetón que Bad Bunny. O sea, ya Shakira, ¿qué pasó, Shakira? O sea, de alguna manera ya la gente ha migrado a esto porque el mercado de alguna manera te impone entrar dentro de un género y olvidar del pasado y entrar a otra cosa porque es como que la velocidad del mercado te impide que sigas evolucionando en el género que te gusta. Yo estoy seguro que si Cerati estuviera vivo, seguirá siendo el rock and roll. Seguirá siendo el rock and roll. Pero bueno, hoy tenemos tres invitados, no digo yo de lujo porque siempre uno dice de lujo, tres invitados que hemos parido. Por eso es que digo más allá de lujo, porque los hemos parido para que hoy estén en este programa y por eso yo estoy siempre tan contento cuando hago George al aire porque lo hacemos con tanto tiempo. La producción es tan difícil conseguir la gente que uno invita acá porque no crean, estos artistas, estas personalidades que se presentan en nuestro programa, no es que ellos tienen todo el tiempo del mundo para sentarse en un Zoom y hacer un Zoom, como la gente cree que te pide videos para todo. Mira, yo ahora, pongo un video, pongo un plan, pongo un bautizo, pongo un entierro. La gente no es que tiene el tiempo de la vida para sentarse a hacer videos y entrevistas. Entonces hoy tenemos tres invitados, como le decía, de archi y lujo. Vamos a, la primera persona que tenemos, que vamos a tener aquí en el programa es un periodista dedicado completamente a rock and roll. Le ha hecho, ha dedicado su vida, su talento a especializarse en este tópico y por eso queremos entrevistarlo. Él es argentino, nos va a atender desde allá y se ha dedicado a hacerle la biografía a Charlie García, un personaje tan controversial, tan dinámico, tan prolífero en la música, tan increíble para todos los sureños y que ha dado tanto al mundo del rock and roll. Él se llama Sergio Marchi. Tenemos de segundo invitado a un hombre que nació con el rock and roll, hizo que creciera en su país. Es una leyenda viva y que además sigue creando. Porque cuando la gente dice una leyenda, tú dices, ¿ha muerto o está con coronavirus? No, él no tiene ninguno de los dos. Él está creando, creativo, sigue trabajando, sigue haciendo. Acaba hace poco de grabar un disco con muchísimos compañeros en diferentes géneros musicales. Está nominado a un montón de premios que lo vamos a hablar más adelante. Hoy tenemos a David Le Bon acá en el programa. Músico argentino increíble. Y por último, la representación también de Chile. Porque los chilenos también llevan su parte en toda esta historia. Él nació, bueno, nació no, nació haciendo muchas cosas. Pero la banda que lo dio a conocer en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en el mundo, nació en Chile, ha hecho un rock increíble. Es un tipo con una personalidad muy influyente en su género. Han ganado muchísimos premios. Han llenado estadios. Lo queremos mucho todos los latinoamericanos. Él se llama Beto Cuevas. Así que con estos tres, imagínense ustedes el programa que tenemos. Y vamos a anunciar ahora sí a los patrocinantes que nos acompañan en cada uno de los shows. Y además que también los queremos un montón. Tanto como el rock en español. Saúdey Toyota y Saúdey Kia. Take a Much. Diplomático. New Profession Technical Institute. Dumpan. Piru Cream. Contando Manzanas. ABL Solutions. Firlois. Roca. Trattoria. Italian Restaurant. Y con ellos vamos a hacer el primer corte para así empezar nuestras llamadas. Ya venimos. Si hablamos de experiencia automotriz, tenemos que nombrar a una gran familia. Saúdey. Ellos tienen las dos grandes marcas de automóviles en este país. Saúdey Toyota y Saúdey Kia que ponen en tus manos para que tú puedas realizar tu gran sueño de tener ese carro de tu preferencia para la familia, para el negocio, para invertir. Entonces, ellos ahora en este momento de hacinamiento te ponen el concesionario en la puerta de tu casa. Con tan solo un clic, Saúdey Toyota.com o Saúdey Kia.com te llevan el carro hasta tu casa. Puedes comprar partes, alquilar carro, comprar algún accesorio que necesites, todo en la puerta de tu hogar. Así que entra ya en ambas plataformas para que te interese un gran menú que te ofrecen porque son los expertos de autos en los Estados Unidos. www.saudeytoyota.com y www.saudeykia.com para ti. Te presento las cuatro versiones del mejor ron del mundo. Ron diplomático, el ron venezolano más premiado en el mundo entero. Aquí están sus sabores, sus aromas y sobre todo esa cadencia que hace que este ron represente a Venezuela en cada parte del mundo que lo sacan y brindan con él. Así que si lo usas y brindas con él, compártela en tus redes sociales con el hashtag How I Diplo cuando te estés tomando un rosito y brindes. Y por supuesto, taggeanos en nuestras redes sociales arroba diplomático ron para vivir esta experiencia juntos.